hola hola mis amigos amantes del volante y de la tecnología bienvenidos a un nuevo vídeo de genial tj hoy te enseñaremos cómo puedes volver a activar tu cuenta de uber comencemos muchas personas nos han reportado que hoy en día están 50 de uber y que quisieran volver a recuperar su antigua cuenta si este es tu caso hoy te enseñaremos cómo puedes hacerlo pero antes de comenzar quiero recordarte que si haces clic en el enlace que está abajo en la descripción irás directamente a nuestro artículo web y podrás sacar toda la información de forma detallada para que puedas volver a activar cuenta de uber ok de todos modos vamos con el resumen en el vídeo fíjense una de las causas por las que bloquean tu cuenta en uber o por las que pueden llegar a suspenderte es porque sencillamente no haya suministrado todos tus datos uber se toma muy en serio la seguridad así que si te faltan datos en tu usuario uber te dará un tiempo pero si no los envías sencillamente te bloqueará otra cuestión es que hayas incumplido el contrato por parte de la empresa esto se considera una violación y están en todo su derecho de bloquear de hecho lo harán de forma segura y rápida porque para ellos es inadmisible una violación en su contrato bien sea como pasajero o como conducta adicional existe la posibilidad de que te hayas puesto a crear cuentas múltiples en estos casos uber también puede bloquear ok si te ha pasado alguna de estas cosas existen dos opciones para tratar de recuperar tu cuenta la primera es escribir al correo electrónico de soporte de uber ok fíjate que aquí está claramente escrito en nuestro artículo web y si entras al enlace que te dije que se encuentra en la descripción podrás copiarlo y pegarlo ok una vez que ya tienes el correo abierto con la dirección debes indicar la situación que te ha pasado ok o que te aconteció también debes adjuntar una foto de tu documento de identidad solicitando que te sea devuelto el acceso a tu cuenta de uber es importante que seas cortés y que también tengas paciencia porque porque en realidad hay muchas personas haciendo esto y uber se puede demorar un poco ok además también tienes que entender que si actuaste de forma ilegal posiblemente uber decida que no merece seguir trabajando con ellos ok en estos casos pues sencillamente hay que ser consciente y admitir nuestra falla por otro lado tienes una segunda opción cuál es bien debes entrar al sitio web de uber el cual está especialmente pensado para ayudar a las personas y una vez allí debes dirigirte a la sección que lleva por nombre no puedo iniciar sección en mi cuenta dependiendo de la localidad o en el país en el que te encuentres recuerda que este nombre puede variar ok pero más o menos el nombre es no puede iniciar sección en mi cuenta una vez allí sencillamente se abrirá un formulario el cual debes rellenar debes colocar tus datos personales y también debes de colocar tu número de teléfono con el cual se asoció la cuenta el sistema te pedirá que indiques dos viajes que hayas hecho de manera reciente para poder verificar que realmente eres tú y en este caso es importante que también des información adicional de estos viajes si es posible como por ejemplo detalles del taxista o quizás a los lugares a los que fuiste ok luego de esto luego de esto sencillamente le das a enviar y uber en unos cuantos días habrá respondido habilitando tu cuenta nuevamente te digo que debes de tener presente que posiblemente si usaste muy mal la aplicación uber decida inhabilitarte de forma perpetua por lo que quizás nunca puedas volver a recuperar tu cuenta sin embargo si no has hecho nada malo no tienes nada que temer y en unos cuantos días tendrás uber de nuevo contigo bien ahora que ya saben esto les pedimos que nos apoyes con un like que se suscriban a nuestro canal de youtube y que no se pierda ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima